Comenzamos ahora, a esta hora, con Sheila Justo, es vicepresidenta del sindicato AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Muchísimas gracias, Sheila, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en términos belicistas, estamos en un momento de tregua, y entiendo, aunque no es fruto de un acuerdo, sino de una paralización, que para llegar a esta situación ya hay algunos puntos en común, las cosas no están tan mal como hace unas semanas, Sheila. Se han propuesto nuevas líneas de avance, porque estábamos muy estancados, y esperamos que con este gesto de buena fe, la valoración el día 11 sea favorable y podamos salir del conflicto, porque se necesita presupuesto, está claro. Se necesita dinero. Bueno, estos días han tenido tiempo para reflexionar, para estudiar la situación, y sí es cierto que se han mezclado tantas cosas durante este conflicto, ha habido tanto ruido, que me gustaría, Sheila, que nos contara un poquito de forma clara cuál es la situación y qué es lo que ustedes están reclamando. La situación de la atención primaria hay poco que explicar, porque todos los pacientes, todos que somos pacientes, la padecemos si es que tenemos que acceder a ella. Médicos sobrecargados, pues una demora muy importante para las citas, y desde el punto de vista de los médicos, una situación insostenible. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Pues se centra principalmente en dos cuestiones. Una que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, no podemos asumir consultas de 60-70 pacientes, 80 diarios, por tanto la demanda tiene que estar limitada, y que tengamos tiempo para ver a cada paciente, 10 minutos como mínimo en atención primaria, de medicina familiar y comunitaria, y 15 en pediatría. Y por otro lado necesitamos más efectivos, más médicos, porque en este momento la sobrecarga tiene que ver con que hay muchos que han huido de este sistema, que nos está además oprimiendo a los que nos quedamos aquí, y por tanto necesitamos más personal. Y en esto tiene que ver todo lo que hablaba antes del presupuesto. Se necesita captar a profesionales y que se queden en atención primaria en la Comunidad de Madrid. La sensación es que se mezclan demasiadas cuestiones políticas en este conflicto, y hay quien defiende incluso que ustedes están manipulados políticamente. ¿Qué dice de eso? Nosotros somos un sindicato médico profesional, todos somos médicos especialistas, y tenemos un sentir común que es nuestra profesión y la mejora de las condiciones laborales de nuestra profesión. Y esto tiene un altísimo impacto en los pacientes, y es por eso por lo que los pacientes también apoyan nuestras reivindicaciones, porque todo lo que sea mejorar la situación del médico, que es el eje central del sistema, termina siendo una mejora. Es decir, si ya pedimos tiempo para los pacientes, los pacientes se ven beneficiados de esta medida. Claro, está claro que ustedes, los profesionales, sufren, pero también sufren los ciudadanos, ¿no? Los pacientes también están sufriendo esta cuestión. Exactamente, o sea, es algo que por eso les decía al principio, no tenemos ni que explicarlo, porque nosotros mismos somos pacientes. Realmente todo este ruido que hay alrededor intenta desvirtuar algo que es una verdad absoluta. No tenemos ni que ni siquiera contarlo. Así es que, bueno, nosotros hemos alertado de que esta situación puede llevar a un error médico, a un peligro hacia la seguridad del paciente. Como profesionales tenemos la obligación dentro de nuestra ética profesional, que es lo que firmamos, el código deontológico, de alertar de peligros hacia el paciente. Y esta inseguridad en los tiempos nos puede llevar a una situación indeseable, y es por eso por lo que nosotros hemos decidido defender el ejercicio de nuestra profesión en las mejores condiciones posibles. Entiendo que los paros y las reivindicaciones de Madrid se extienden en todo el territorio. Quiero decir, no sé si han recibido mensajes, llamadas de profesionales de la salud de otros lugares de España que les cuentan experiencias similares. Sí, realmente hay una situación generalizada de malestar, sobre todo en la profesión médica y en la medicina familiar y comunitaria y en pediatría. En el nivel de asistención de la atención primaria está muy devastada. Con la COVID ha habido una sobrecarga aún mayor de la que tenía un sistema muy tensionado y esto ha llevado a que la reivindicación existe en muchas comunidades. Nosotros, de todas formas, seguimos diciendo que necesitan médicos todos los países de la Unión Europea y esto termina siendo un sistema de globalización. Los médicos tenemos idiomas, tenemos formación suficiente para poder acceder a cualquier sistema en el que nos veamos mejor valorados y con un mejor desarrollo profesional. Y es esto lo que nos está llevando también a una fuga masiva. Así es que estamos ante problemas varios porque todo el territorio español se está enfrentando a una fuga de profesionales a otros países de la Unión Europea. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo hace unos días que otras autonomías están mucho peor que Madrid y que en esos otros lugares no se convocan huelgas. Bueno, posiblemente se estén gestando. Nosotros hemos recibido llamadas de otras comunidades autónomas, pero en principio yo creo que eso no le debería preocupar en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Debería preocuparle el problema que tiene tan importante en la atención primaria de Madrid, ya que todas las sociedades científicas, tanto de pediatría como medicina de familia, todas las organizaciones médicas están alineadas en esta situación y quieren una solución. Entonces, bueno, yo entiendo que ellos hacen su juego político paralelo, pero nosotros en ese sentido solo podemos decir que esperamos una solución para Madrid y, bueno, cada comunidad tendrá que encontrar la suya ya que hay una transferencia en las competencias de sanidad. ¿El encierro en la Dirección General de Recursos Humanos o en algún otro edificio similar puede volver a producirse? Es decir, ¿puede volver a haber más noches blancas si no se llega a una solución? Con respecto a las noches blancas de los centros de salud, sí que hay una iniciativa interna de, bueno, pues mantener un poco esta situación porque es que el problema de la atención primaria independientemente de la tregua o no, sigue. Por tanto, la queja se mantiene a pesar de que, bueno, este gesto de buena fe lo que intenta es El problema sigue. El problema sigue. No tiene tregua. El problema exactamente. No tiene tregua. Con respecto al encierro, obviamente nosotros lo hicimos porque el consejero decía que nos levantábamos de las reuniones y esto es obvio que no era verdad. Nosotros, al no encontrar la voluntad por la otra parte, daban por finalizada la reunión y se terminaba. Entonces, en esa reunión de ese jueves, nosotros solicitamos que no se terminara la reunión y que, por favor, todo el tema que tiene que ver con presupuestos, etcétera, si no tenían las competencias suficientes las personas que estaban reunidas con nosotros, que vinieran otras personas que pudieran dar solución a esa circunstancia concreta. Entonces, estuvimos esperando en el edificio durante ese día que era jueves todo el día hasta que cerró y al día siguiente hasta que finalmente cerró el viernes a última hora que ya se quedaba vacío y ya no había nadie más. Entonces, se dio por... O sea, fue una muestra de que nosotros no es que nos levantemos, es que no hay voluntad por la otra parte. Por tanto, es muy difícil llegar a la solución de esta forma. Pero vamos, que el encierro fue algo que lo que buscaba era encontrar pues la solución que ellos dicen que era por nuestra parte porque nos levantábamos de la mesa. Entonces, bueno, pues no fue así. ¿Y si no hay acuerdo el día 11, volverán a la huelga? Claro, la huelga sigue convocada. La huelga no ha finalizado. Hay una suspensión temporal que se ha dado hasta el día 11 porque sí que hay una reunión para el día 11 y en base, se valorará en base a lo que nos propongan y teniendo en cuenta que suponga un beneficio para los médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid, pues ahí podremos desconvocar. Pero si no fuera así, la huelga no está desconvocada. Por tanto, volvería el día 12 a ser efectiva y bueno, pues aquí habrá que cambiar la estrategia ya que vemos que la voluntad no la podemos modificar de la otra parte. Tenemos grandes dificultades para llegar a un buen puerto o por lo menos hasta ahora que ya sabéis que llevábamos más de un mes de huelga. Esto empezaba a ser un problema muy importante y bueno, pues hay que ver cuál es la solución y desde luego bueno, si es que el consejero que hoy he oído que sí que tiene idea de hacer modificaciones en el tema presupuestario, pues bueno, pues saber si es posible porque lo importante es que haya médicos suficientes para hacer, para absorber toda la demanda que hay en este nivel asistencial. Son necesarias más que intenciones, hay que tomar decisiones. Sheila Justo, vicepresidenta del sindicato Amins, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Muchas gracias por atendernos en las tardes de Radio Nacional. Que acabe bien el año y espero que el 11 de enero cuando retomen el diálogo con la Consejería de Sanidad de la Comunidad lleguen a un acuerdo sobre todo por el bien de los pacientes. Sí, desde luego, eso esperamos. Muchísimas gracias. Gracias.